Oye, cambió el juego, se nos llenó la casa de sombreros. Natalia, ¿qué es esto? Bueno, este es un juego mágico, Ludwig, y te cuento por qué. Te explico el juego. El juego de los sombreros y el conejo. Se llama Saca los Conejos. ¿Saca los qué? Sí, Saca los Conejos. Ah, mira. Te voy a explicar el juego. Sobre una base hay 10 galeras con conejos de peluche en su interior. Cada participante tiene 10 segundos para sacar todos los conejos y dejarlos sobre la base. Si alguno de los conejos cae de la base, el participante perderá su oportunidad. Uy, o sea que no pueden dejar caer los sombreros. Ni tirarlo. Digo, los conejos no se pueden caer. No, ni tirarlo. O sea, usted no... Venga acá. ¡Ya está la finalista para empezar a jugar! Véngase por acá, vamos para la esquina todos. Vamos para la esquina, vamos para la esquina. Señora Nixodilia, no me aviente los conejos. Usted agarra el conejo, lo saca y lo pone aquí. Si el conejo se cae, usted pierde. Ok. Oye, ¿y ese nombre por qué Nixodilia, señora? No sabría decirle. ¿Puedo preguntarle a mi mamá? ¿De verdad? Exactamente. ¿Y cómo se llama su hermano? Mi mamá. ¿Su hermano? ¿Tiene hermanos? Sí, tengo Sabina. Ah, le pusieron nombres normales. Sí. Nada más usted fue diferente. Exactamente. Me pasó exactamente lo mismo. Ah, ok. Venga, pues. Recordarle a nuestros participantes, Kepa, que están jugando por un aire acondicionado mini split 9000 BTU. Uy, se va a ganar un split. Wow. Eso. ¡Qué pretty! ¡Qué pretty! ¿Está lista? Lista. Dale, pues. ¡Tiempo! Vamos. Ahí está. Con rapidez. No lo dejé caer. No lo dejé caer. No, no, no. No lo dejé caer. No, no, no. No lo dejé caer. Eso, vamos. No lo dejé caer. ¡Que se cae! ¡Que se cae! ¡Que se cae! ¡Ay, dónde está! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Tiempo! ¿Quién le agarró el conejo aquí, oye? ¡Señora Nixo! Ay, venga acá. Sí, usted iba a ganar. Yo quería que usted ganara. ¿Dónde estaba el conejo? Estaba ahí, ¿no? Dice que él me jala el conejo. Sí, él me lo jalón, no quería que yo me lo ganara. No, intimidades aquí, no. Deja el conejo a la señora Nixo Dillia. Para la próxima señora Nixo Dillia. Venga, ¿están listos, hermano? Ya usted vio como que es la cosa, hermano. ¡Fansillito! Nada más que no me estés aventando los conejos. ¿Estás listo? Perfecto. ¿Estás preparado? ¡Tiempo! Dale, Orlando. Vamos, Orlando. Vamos, Orlando. Vamos, Orlando. Orlando, 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 Orlando. ¿Qué pasa? A la próxima, viejito. Chao. Se cuida. Venga, por acá. Tenemos acá, siguiente participante. Por favor. Bonita. ¿Estás lista? ¿Estás preparada? Sí. Eso que sí. Laura, sin estrés. O sea, sí tiene que hacerlo rápido. Pero, o sea, prepárate. Mete la mano bien. Cuidado, me avienta los conejos. ¿Estás lista? Sí, trátelo suave. Sí, sí. Una vueltita, oye. Por favor. Oye, pero ¿qué pasa aquí, hombre? Ah, golazo, no, golazo, golazo. Ya, listo. Preparado. Y tiempo. Ahí está. Uno. Dos. Dos. Se engañó un conejo. Viste, te dije que no lo dejara caer. Para la próxima, pues. Siguiente participante. Bonita, ¿cómo estás? Ahí estás. Preparada, está lista. Sí, yo la veo segura. No te estreses. Natalia, ¿tú qué dices? Yo la veo segura, decidida. Claro que sí. Rápido, pero no avienta la cosa. Esto es por un aire. Un aire alicionado que hace unas calores ahora. Sí, vas a estar congeladita ahí en tu cuarto. Ven, ven. Ven, para tu cuarto. Un aire al encenado. ¡Tiempo! Vamos. Uno. Dos. ¡Oh! Tres. ¡Uso! Cuatro. Esa es la actitud. Vamos. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y. Lo logro. A ver. Vamos a repetir esto. Venga acá, Lourdes. Venga acá, venga acá. Venga acá, Lourdes. Vamos a repetir esto. Vamos. Mira, mira. No puedo creerlo. Repetición, 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 repetición. Oye. Mira esa rapidez. Eres la más rápida del oeste, Frank. Mira esa seguridad también. Lourdes era la más rápida del mundo. Mira la manito de allá. La tenía de equilibrio. Quedaron como, Lourdes quedaron como ocho segundos yo creo. Sí, yo no sé. Tira, o sea, que se había asombrado. En serio, esta mujer donde pone la mano, o sea, donde pone la bala, ¿cómo era el reparaño ese? Donde pone el ojo, pone la bala. Tal cual. ¿Y adivina? ¡Gonaste! ¡Se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó! Te has ganado un aire acondicionado. Un abrazo para la muchacha. Venga para acá, compadre. Seguimos. Aquí no hay nada que decir. Usted está listo, Anthony. Listo, listo. Y tiempo. Tú también puedes, Anthony. Anthony, Anthony. No me dejes caer los conejos, no sea desordenado. Para la próxima, hermano. Chao, que te vaya bien. Bueno, ni me saludan. Vamos. Mira a ver. Ya, seguimos, pues. Parece que la gente se va brava, diablo. Yo no tengo la culpa. Venga para acá. ¿Cómo estás? Bien, bien. Ay, estás... No, no, no. Nerviosa, no. Venga para acá. No se me ponga nerviosa. Venga. Sin estrés. Mete la mano para que veas esta practiquita. Viste el cuerpo. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? Ah, ah, ok. Yo pensaba que... ¿Qué había allá adentro? ¿Qué había allá adentro? Vamos a ver la repetición, por favor. Me asusté yo. Yo necesito ver qué había allá. Vamos a ver. Y decía, vamos a meter la mano. Decía yo, vamos a meter la mano. Vamos a jugar mejor, ¿sí? Celinda. Vamos, Celinda. Tiempo. Y ahí está, Celinda. Empieza, Celinda. Uno. No lo dejes caer, Celinda. Eso. Bien. Vamos rápido, Celinda. Muy bien. Vas bien. Cinco segundos. Cuatro. Vamos, Celinda. Vamos, Celinda. Dos segundos. Vamos, Celinda. Vamos, Celinda. Ay, Celinda. Celinda. Estuviste cerquita. Ay, 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 Celinda. Hasta luego. Vaya la vida, oye. Siguiente participante. Ven por acá. A ver, bonita. ¿Preparada? Michelle. Sí. ¿Estás lista? Sí. No te estreses. Viste que se estresó. Esto se puede hacer. Esto se puede lograr. Por un aire acondicionado. ¿Lista? Y tiempo. Vamos rápido. Uno. Dos. Tres. Va rápido. Vamos bien. Vamos bien. Cinco segundos. Rápido. Métele, cañeña. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Métele. ¡Lo vamos a lograr! ¡Vamos! Repetición. Repetición, 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 repetición. Hay que ver, hay que ver. Repetición. Michelle, 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 vamos a ver. Michelle, vamos a ver. Quedó muy apretado. ¡Oh! ¿Te acuerdas que te dije tres segundos? ¡Qué rápida! Cuando le dije tres segundos. ¡Qué rápida! Increíble. Sí, pero... Mira eso. Pero dos segundos, mira. Un segundo y... ¡Un segundo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Para la próxima, bonita. En serio. En serio, producción, por favor. No se le puede dar el premio aunque falte un segundo. Es así, el tiempo es importante. Natalia, es que eso no se vale. ¿Cómo está, Copita? Bien, bien, gracias. ¿Estás lista, Copita? Listo. Ya usted vio. No se deje. ¡Y tiempo! Vamos, Jorge. Vamos, Jorge. Vamos, Jorge. No lo dejes caer nada más. Eso, muy bien. Eso, Jorge. Muy bien. Eso es, Jorge. Vamos, Jorge. Cuatro segundos, Jorge. ¡Tres! ¡Jorge! ¡Jorge! A ver, a ver. Vamos, repetición. Repetición, repetición. Repetición. Jorge, Jorge, vamos. No, ¿qué? No, espera, vamos a ver. ¿Tú ibas contando? ¿Cómo ibas contando? ¿Tú ibas viendo el reloj? Espérate, Jorge. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Se lo ganó, se lo ganó. ¡Y alasen! ¡Jajajaja!